El proceso concurrente de elecciones 2020-2021 es el más grande, pero también el más violento de la historia moderna del país. La violencia impidió el voto en 85 casillas. Más de 89 candidatos y candidatas fueron asesinadas durante el proceso electoral 2021. Se registraron 782 políticos y candidatos víctimas de agresiones y violencias. El 75% de estas fueron contra candidaturas de la oposición, por lo que urge una evaluación exhaustiva y a profundidad de las acciones y decisiones de las autoridades para proteger los comicios. En el Congreso de la Unión, el senador Noé Castañón presentó a nombre del senador Clemente Castañeda un punto de acuerdo para la solicitud a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que informen sobre los hechos de violencia ocurridos en este proceso electoral. La violencia política sin duda representa un atentado a la democracia mexicana. Para Cancún Channel y Contra.noticias, Jonathan Estrada.